Buenos días, bienvenidos a la conferencia de prensa que tenemos con nuestro director técnico Hernán Cristante previo a su participación en el partido ante Guadalajara de la jornada número 13 del torneo Grita México Apertura 2021. Así es que vamos a comenzar. Con mucho gusto saludamos a Ignacio Alba de TUDN. Adelante Nacho con tu pregunta. Gracias Mauricio. ¿Cómo estás Hernán? Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hernán, ¿qué tanto te complica la fecha FIFA de ayer que tus tres jugadores extranjeros, que normalmente, bueno, pues por lo menos dos de ellos, o los tres tienen participación regular, ¿qué tanto te complica con el viaje, lo que representa para que puedan estar el fin de semana ante las chivas? Lo suficiente como para estar preocupado o ocupado. No, esa es la realidad. Pero bueno, llegan hoy, van a tener dos noches de descanso ante el partido, han tenido participación, eso es bueno. No es bueno que nos podamos trabajar día a día acá en el equipo y llevar, sobre todo en esta fase final que ya hay, no menos por hacer, pero si no, mucho menos en relación a qué podemos cambiar y demás. Entonces es un poco trabajar, insistir, retocar cositas que, bueno, no se pueden hacer. Pero tranquilo también. Hay gente que está bien, gente muy profesional, gente que viene elevando su ritmo, porque ninguno de ellos hizo una buena pretemporada. Eso es lo que más se ocupa en realidad, porque la exigencia de una semana corta con tres partidos, nada, la exigencia a ellos les va a afectar un poquito más. Entonces, tenés que administrar mejor las cargas, ver quién está al nivel de ellos como para poder jugar con ese posible cambio o cambiarle la dinámica al equipo. Eso es, en líneas generales, lo que te cambia o te ocupa. Gracias. Siguiente pregunta. Saludamos con mucho gusto a León Lecanda de IASPN. Adelante, León. Buenas. Muchas gracias, Mauricio. Hola, Hernán. Qué gusto saludarte, como siempre. Hola, León. Un gusto. Igualmente. Gracias, Hernán. Yo quiero preguntarte qué tanto te pudo funcionar esta fecha FIFA, si bien con la ausencia de algunos seleccionados, pero el hecho de los resultados de las últimas jornadas, donde Toluca por ahí cayó en un pequeño bache con un punto de nueve posibles. Y qué tanto te sirve para corregir hacia la recta final del torneo. Y ahí, si me permites, pues también agarrar en bajada a Chivas, ¿no? Que no ha tenido una buena temporada, que ya cambió de entrenador y le cuesta mucho hacer gol. Gracias. Bien, León. Sí. Es la parte un poco compleja, ¿no? Porque te puedo decir para qué me sirvió la fecha FIFA. Para poner a punto a algunos chicos que no estuvieran en el último partido, que venían tocados. Para darle fútbol en un partido, no informal, pero en un partido de otra connotación y diferente a jugadores que tenían menos minutos. Pero en línea general es trabajar en función del plantel, en función de generar esa dinámica. Poder ver algún cambio, no. Creo que restó en eso. Pero estoy tranquilo, estoy bien, porque los chicos han tomado no solamente el viaje como un partido amistoso, sino como parte de esa inercia que estamos buscando elevar. Esa parte vivencial o de convivencia, esa parte empática, donde todos nos conozcamos un poquito más. Y eso ayuda a resolver ciertas cuestiones dentro del campo, que parezca que no. Y en lo otro, nada, es esperar, tener más comunicación con los que no se pudo trabajar, o en los que no se pudo trabajar, y llevar al equipo de nuevo arriba, ¿no? Sabemos que va a ser una semana compleja, porque si bien Chivas no viene bien, no hay que confiarse. Es un equipo que a nivel individual es muy poderoso. Han tenido un buen tiempo de trabajo para corregir algunas cosas. Ellos tuvieron un par de ausencias, nosotros tuvimos cinco. Eso es complicado, no es un lesionado. Entonces no me puedo confiar. Ninguno de nosotros no podemos confiar ni con Chivas ni con el cierre del torneo. Tenemos que seguir elevando nuestro trabajo. Ya te digo, estás en un momento donde la parte motivacional es muy importante. La parte emocional termina siendo mucho más importante que la motivacional en cuestión de establecerte como equipo y cuál es tu objetivo primario, primordial. Eso se sabe. Cómo se alcanza, también se sabe. Qué tipo de plantel somos, qué tipo de... Cómo se alcanza, también se sabe. Cómo se alcanza, también se sabe. La parte emocional termina de cruzación. Lecola, también se sabe. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Perfecto Todos sabemos donde estamos ubicados Que tipo de plantel tenemos Como podemos hacerle daño al rival Y como podemos hacernos daño Nosotros mismos Entonces es afinar esos detalles Estar convencido de que El trabajo hasta ahora ha sido bueno Y que ya no se puede cambiar absolutamente nada Vos podés tener alguna Alguna diferencia táctica En algún planteo En alguna situación De los partidos que restan Pero en fondo la forma El trabajo ya está hecho Entonces apuntarle al final De este torneo de la mejor manera Y ahora que se sumen los chicos Si bien tampoco esta semana Vamos a poder trabajar Hay mucho que conversar Mucho que trabajar Como se dice ahí la parte virtual Y poco en campo Entonces Si tranquilo Porque El trabajo en líneas generales Está hecho Que hay que Mejorar ciertos puntos Es real Pero es algo que Se sabe Algo que hemos trabajado Algo que Los chicos mismos asumen Que nosotros asumimos Y que No solamente es una cuestión De atención No solamente es una cuestión Táctica No solamente es una cuestión física Es una cuestión de integración Esa integración No se da Fácilmente Y se ha visto Con los chicos que han llegado Son de buenos valores Pero todavía están En ese proceso De seguir sumando A su adaptación Que ya fue Y ahora es el plano De empezar con la ejecución En ese plano Uno tiene que seguir Corrigiendo cosas Y ahí está el plan D Esa es Esa es nuestra realidad Le vamos a competir A todos los equipos A cualquiera Que vamos a tener chance De poder Ganar Todos los partidos Casi seguro Pero También hay que Distraerse Menos Hay que ocuparse más Hay que Aplicar Aún más Todo lo que se ha trabajado Durante este año Saludamos con mucho gusto A Juan Carlos Ibarraán De W Radio Adelante Juan Carlos Hola ¿Cómo estás Hernán? Te saludo con mucho gusto También a todos Gracias Mauricio Hernán Hola El tema de Bueno Vienen haciendo bien Las cosas Ya de los llamados Cuatro grandes Ya vencieron a dos América Y a Pumas Ahora viene el tema De Chivas Obviamente Por como llega Chivas Y todo eso ¿Te preocupa ¿Te preocupa El arbitraje? Digo El arbitraje en México Y en el mundo Hoy ha sido un gran problema ¿No? El VAR La falta De carácter De los árbitros ¿Te preocupa Para este partido El arbitraje Hernán? No No La verdad No Nos han pasado Situaciones adversas Y hemos trabajado En función De nosotros No alterar Más Al 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 arbitraje Si bien es una función Que es compleja Es difícil Hoy Hoy se ve El arbitraje Me parece afectado Por La disparidad De criterios ¿No? A la hora De tomar una determinación A la hora De consultar El VAR A la hora De que el VAR Tome la decisión Sobre una jugada Entonces Creo que También la parte emocional De los árbitros Es afectada Pero no podemos jugar Nosotros teniendo Presente Esa situación No No Para nada No No es algo Que Lo trabajemos Hablo de De No puede perjudicar Para nada Es algo que hemos Tocado ya Desde Desde que volvimos acá Que lo hemos hablado Con el plantel Todos nos calentamos Se calientan Los árbitros También Se calientan Los jugadores Hay situaciones Que En las que Tenés que mediar Hay situaciones En las que Hay alguien Que tiene que ayudar Pero nosotros Tenemos que Tratar Con el arbitraje ¿No? En generar Un fútbol Más limpio Porque Insisto Es tan nefasto Pegar una patada De mala leche Como fingir Una falta De mala leche También Eso es Eso es lo que dicta El fair play Que no hay que hacer Pero esto es fútbol Y nadie quiere perder Y vamos a usar Las artimañas Que podamos Y estén en nuestras manos Lo hablo como jugador Hoy Para poder sacar Esa ventaja Y no está bien Pero es parte cultural Nuestra Entonces Cuando nosotros Le metemos al árbitro Ese nivel de engaño Ese nivel De picardía Tampoco colaboramos Con ellos Entonces Acá hay una realidad Es un trabajo complejo Se van a equivocar Se van a seguir equivocando Y nosotros Tenemos que atender No equivocarnos Nosotros En lo que hacemos Puntualmente Que es jugar al fútbol Gracias Siguiente pregunta Vamos a saludar Con mucho gusto A Juan Manuel Figueroa De Medio Tiempo Adelante Juan Manuel Muchas gracias Mauricio Buen día Hernán Saludos Oye Hernán Yo te quería preguntar Sobre el El rival Que tienes El domingo Pero en el tema De banca Marcelo Michele Año Un técnico Joven Del que se habla Mucho Incluso por ahí Tengo Recuerdo que tienen Un pasado Comuno Que fue Cores de Tepic Los dos dirigentes Equipo Que me puedas Platicar De Marcelo Que opinión Tienes De este técnico Que está ahorita De forma interna En el Guadalajara Gracias De lo poco Que conozco Y he charlado Con él Es un tipo Muy entusiasta Muy preparado Con ganas Siempre de progresar Muy apegado A lo que es La tecnología En el fútbol Algo Que Que se agradece Y es bueno Porque siempre Hay muchos aportes De este tipo De técnicos Es alguien Que vive el fútbol Lo disfruta Y tiene la posibilidad O ha tenido La posibilidad De encajar Creo que no lo ha hecho mal Cuando estuvo En categoría Ascenso No ha tenido Equipos muy competitivos Y ahora Bueno Él toma la estafeta Y tiene la posibilidad Obviamente por la cercanía Que tiene Con Mauri Con Peláez Han confiado En poder Darle Como lo dijo él Este break Y llevar el equipo Hacia arriba Hasta que tomen Una determinación Pero Mira El fútbol A través de la tecnología Es muy agradable Es muy claro Es mucho más simple De lo que pasa Y se ejecuta En la cancha Entonces Sé que el domingo Vamos a tener Enfrente O vamos a visitar La casa De un equipo Que tiene historia Que es grande Que es un equipo Querido Por la mayoría De la gente En México Y no solamente Tiene un equipo Muy preparado En la dirección técnica Sino Es un equipo Que tiene unos valores Importantes A nivel cancha Que las cosas No le hayan Salido Creo que eso es El trabajo De análisis Y Y le compete A ellos Yo no me confío No creo que vaya A jugar Contra un equipo Que tiene un presente Malo Sino Voy a jugar Contra un equipo Que quiere salir De ese presente Entonces La realidad Del domingo Te podés encontrar Con muchas cosas En el aspecto anímico Veo lo que ha Trabajado Marcelo En la cancha Se vio plasmado No obtuvo los resultados Pero Siempre digo Los resultados A veces son accidentes Del juego A veces accidentes A favor Y a veces accidentes En contra Entonces Hemos ganado Hemos ganado Muchos partidos Que tal vez No merecíamos Tanto Y hemos Perdido partidos O empatados Que no los merecíamos Tampoco Ni perder Ni empatar El fútbol Tiene estas cosas La tecnología No te lo da Esa es la parte Humana La parte Vivencial En la parte De inteligencia Emocional Que hace que Un nivel de ejecución Puede estar Por encima De Del rival Y Y eso Eso es de tiempo Eso es de trabajo Eso es de confianza Eso es de capacidades Eso es de valores Hay muchas cosas Que hoy tengo presente Y No solamente El aspecto emocional O táctico Que le pueda dar Un técnico A un equipo Que no tiene Un buen pasado Siguiente pregunta Saludamos con mucho gusto A Federico Alvera De Radio 13 Adelante Federico Gracias Mau Buenas tardes Buenas tardes Hernán ¿Cómo te encuentras? Bien Federico Muchos saludos Igualmente Hernán Oye Hernán Bueno Históricamente La cancha del Acron No ha pesado Como local Guadalajara Y bueno Los equipos Se le plantan muy bien Y también A pesar Bueno De la Digamos La motivación Que puede dar Marcelo A su equipo No ha mostrado Un modelo de juego Una idea de juego Unos comportamientos Claros Desde el punto de vista Táctico En la cancha Esto a ti Te da seguridad Desde la Desde la Digamos Desde tu lugar Desde el lugar De Toluca ¿Qué sensaciones Pensamientos Te da Desde lo mental Y de lo táctico A tu equipo Este Gracias Mira Fede No atiende Contra quién va a jugar Uno no prepara El partido De forma Independiente En cuestión De solamente Es lo que puede hacer O no Chivas Uno lo prepara En función De lo que uno Puede hacer Nosotros tenemos Muy buenas cosas Y No importa Al rival Tenemos que seguir Intentándolas Repitidolas Marcándolas Como para seguir Obteniendo buenos resultados Lo que hoy Me indica Chivas Es que Si Y atendés Cuáles son Las fallas Que ha podido tener Las que te mostraron En partidos anteriores Que normalmente No sabés Si van a pasar El domingo Entonces No No juego Tanto con las sensaciones Que me da el rival Sino con el compromiso Que me genera el rival Y el compromiso Que me genera El El tener que estar Ahí arriba El tener que seguir Peleando Por los primeros lugares El El salir De esta zona incómoda Que es La porcentual El El mantener Un equipo Que juegue De igual a igual En cualquier cancha Que busque ganar Se llame Acron O se llame Como sea el estadio Son los valores Que a mí me ocupan Y preocupan En cuestión De seguir elevando El rival Hoy indica Que si Podemos jugar De una manera Pues yo no voy a cambiar Mi realidad No voy a cambiar La forma Que tiene el equipo Que le ha dado Buenos dividendos Buenos resultados En relación Al rival Si puedo atender Y sugerir En la semana De trabajo Cuáles serían Los puntos Más importantes Atender Del rival Tanto a favor Como en contra Entonces Así trabajo El partido No me da más Confianza El hecho De que ellos No hayan Encontrado El camino Porque El fútbol También tiene Rachas Y eso Hay que Entenderlo Hay que Saberlo Hay que Capitalizarlo Y bueno Uno De este plano Frío Analizando Y demás El partido Lo tiene resuelto Pero A la hora Que pide El árbitro El domingo El partido Hay que resolverlo Que es diferente Entonces Nada Uno entiende Lo que Pasa en Chivas Lo que puede pasar Cómo te puede golpear Y qué es lo que Hay que atender Bien Cómo lo podemos Lastimar Haciendo nuestro Mejor juego Y eso es Atender Y aplicar Lo que nosotros Venimos haciendo Desde el primer día Gracias Pregunta Saludamos Con mucho gusto A Miriam Villamar De Colaboradoras Adelante Miriam Buenas tardes Hernán Se viene un partido Importante Contra un equipo Que si bien No tiene Pues actuaciones Pésimas Tampoco ha podido Levantar Lo que tiene Pues muy descontento A su afición Acaba de cambiar De técnico Y ciertos factores Que colocan A Toluca Como favorito ¿Crees Que esto sea un plus Para que Toluca Gane el encuentro O cómo has manejado Este encuentro Con los jugadores Tomando en cuenta Que van de visita Y que Chivas Siempre ha sido Un rival Pues importante Igual preguntarte Después de que Los resultados En los últimos partidos No fueron Pues los esperados ¿Has trabajado En este parón Por fecha FIFA El estado El estado anímico De tus jugadores De cara A este Encuentro Con un rival Difícil? Gracias Sí Miriam No creo Que Seamos los favoritos En cuestión De números Y demás Si Chivas No tiene valores Bajos En cuestión De fútbol En posesión En llegadas Tal vez tenga valores Más bajos En lo que hace La diferencia De gol O en lo que te genera Ganar un partido Entonces Eso lo trabajamos Con toda la humildad Que tiene el grupo Y con la mejor forma De 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 atender Lo que va a ser Un cierre muy complejo Y Y Y donde estos chicos Merecen Ese regalo De De poder entrar A la fase final No porque lo merezcan Sino porque lo trabajan Lo hacen En el día a día Están Totalmente comprometidos Y ojalá Esto se pueda dar Hay que buscarlo Hay que tratar de hacerlo Y para eso El día a día Es fundamental En cuanto a la parte Emocional Motivacional Ahí está Salimos muy dolidos Del último partido Porque También Las circunstancias Llevaron a que Regaláramos un empate ¿No? Esa fue La lectura Y cómo nos sentimos todos Si uno atiende eso Con humildad Con carácter Y con la idea de Si me equivoqué Lo resuelvo Y la próxima Esto sirve De experiencia El equipo Encontra En ese golpe Un punto de crecimiento Los últimos tres partidos Han sido Muy complicados Hemos jugado Muy bien Uno Hemos perdido Hemos jugado Bien y mal Otro Perdido Y este Tuvimos un muy buen Primer tiempo O comienzo De ese primer tiempo Y después Nos establecimos En algo muy flat Eso nos conviene No nos sirve Lo hemos analizado Lo hemos visto Tenemos Las circunstancias Que Que nos llevan A entender Por qué Sucedió eso Y bueno Corregirlo Fue nuestro trabajo Modificar Algunas Cuestiones También Fue nuestro trabajo Ahora En relación A la ejecución Los chicos Lo han hecho Muy muy bien Sin haber podido Trabajar con todos Cuando uno Entiende Que se equivoca Lo puede corregir Más rápido Entonces Espero Que hayamos Aprovechado Este tiempo Y se vea Se demuestre Y se plasme El domingo En esta Primer Instancia Complicada De los últimos Cinco juegos Que queden Hernán Por último Tu sentir De que A partir del próximo Lunes El Estado de México Pasará Semáforo Verde Mira Creo que Para nosotros Es una Alegría Que podamos ver Más gente En el estadio Que nos puedan Acompañar Que podamos Compartir También Hay que entender Que el semáforo verde Y lo hemos hablado Con Con los chicos No nos exenta De De seguir Siendo responsables Seguir siendo Cuidadosos De cuidar A nuestra gente De cuidarnos Nosotros Y también Ofrecerle una invitación A todos Los que estamos En En esta sociedad Que ha sido Muy golpeada Cuando vemos Que El verde Se activa Ya Queremos salir A abrazar Y demás Pero hagámoslo Con Con el mejor De los sentidos Entendiendo Que esto No se acabó Todavía Y que Es una guerra A la que No hay que darle Tregua Muchas gracias Hernán No al contrario Gracias a ustedes Muchas gracias Hernán Saludos Director técnico Con ustedes Antes de que se vayan Por favor Si quiero comunicarles Que tendremos Una nueva conferencia Vía Zoom Dentro de unos minutos A la una de la tarde Yo les mando La invitación Y también La liga de Zoom Porque estará con nosotros Israel López Director técnico Del equipo Sub-20 Así es que Por favor Espero que nos acompañen Muchas gracias Por esta entrevista